Regresamos a la Ciudad de México con la superproducción musical de La Jaula de las Locas. Después de un mes y medio de gira quintal por Monterrey y Guadalajara, porque tú lo pediste, estamos en el Teatro de los Grandes Éxitos, el Teatro Silvia Pinal, por dos semanas únicamente, del 29 de marzo al 10 de abril. Acompáñanos a disfrutar y reír como nunca de esta sensacional obra musical, con grandes actuaciones, 18 decorados, 300 trajes, espectaculares bailarines. Y recuerda, te estamos esperando porque es ahora o nunca. ¡Gracias!